buenos días para todos buen domingo paso a paso caminando de domingo en domingo bueno para empezar quiero ir a lo que fue la sesión pasada hace dos semanas cuando les decía no metafóricamente la caída de cabezas al estanque fue real fue real pues los que están en las redes lo saben tuve un síncope de buenas a primeras fue un día justamente el día de la entrada del dragón de madera Plutón en acuario y intensas tormentas magnéticas solares de protones entonces es como si se me hubiera metido una bomba de protones y cuando iba para la huerta aquí en mi huerta en Concepción que conocen ya cuchillo en mano para coger las cebollas al salir por una portecita quedaba un estanque no sé terminé dentro del estanque me di cuenta cuando el golpe en la cabeza me hizo caer en cuenta no fue el golpe el que me hizo caer sino lo que me hizo caer lo que me hizo golpear y cuando el agua ya se me estaba entrando por la nariz entonces eso llevó a una semana unos días de reflexión y de ocupación también por supuesto me llevaron a un hospital estuve varios días hospitalizada con todos los chequeos de todas las cosas que hacen en este tipo de casos hasta ahora como les decía la vez pasada no sé por qué se produjo pero de pronto si hay otros por qué es que no hacen parte de las explicaciones académicas médicas que no alcanzan a conmover ese nivel de registro de las experiencias y se queda en otro nivel en ese otro nivel viví estados que es posible que algunos en estos periodos también los vivan como una cierta sensación de espacio resbaladizo planos o campos del espacio que resbalaban unos con otros no yo sino cuando entraba como en un estado extraño distinto podía sentir eso y un día de esos días que me dejaron salir de la clínica antes de que me volvieran a llevar transitoriamente iba para mi lugar de trabajo y de meditación y había un escarabajo de parecía negro pero sus alas eran violeta y sus ojos dorados unas esferas doradas y simplemente son arquetipos o claves o llaves que abren puertas y finalmente es ese entrar en esos estados y espacios donde alcanzamos otros códigos de información que yo pienso que se involucran se incorporan sí y sólo sí a través del corazón eso es posible esa no resistencia de lo que les hablaba la vez pasada esa vulnerabilidad que abre las puertas de la humildad y de la flexibilidad y de esa manera eso otro tiene cabida y tiene lugar dentro de este cuerpo sin que tenga que desintegrarse esa fue la experiencia que viví muy acompañada por muchos por tantos por todos desde los cercanos la familia los hermanos la familia la familia pequeñita los hijos el esposo papá de los hijos los cinco perritos que hay al lado los gatos los pájaros todo la huerta me tuvo que aguardar porque apenas hace unos días pude volver a bajar a la huerta de la casa y toda la red toda la escuela de sanación todos los aprendices del alma estuvieron presentes redes de redes de redes y bueno aquí estoy otra vez como les decía al final de la sesión pasada el tercer OM sacar la cabeza del estanque para decir presente entonces aclaro porque como yo con frecuencia hablo a través de metáforas pues tal vez tener la humildad para decir soy vulnerable también nos pasa y en una reunión que teníamos de la escuela de sanación que la hicimos desde la clínica preguntaba Elena por qué se enfermaban los maestros una pregunta que no sugiere algo en particular sino un hecho sabido y conocido y hablábamos de que es que cuando estamos en esta experiencia de ser humanos lo que le pasa a uno nos pasa a todos la diferencia es como nos pasa y qué hacemos con eso a partir de eso qué hacemos qué nota emitimos o sea qué aprendemos y qué enseñamos y eso es flexibilidad es no resistirnos también le pasa a los grandes maestros sus enfermedades no necesariamente porque sean corruptos sino porque también eligen procesar en su cuerpo y en su resonancia lo que le pasa a otros es igual que el tonglen en la compasión o como nos decía William un sabedor ancestral sanador ancestral del amazonas que para sanar ellos se bañan se impregnan de la enfermedad del otro pero con la pureza magnética que les hace no identificarse con su naturaleza personal sino desde lo transpersonal y responder desde lo transpersonal desde el alma a la necesidad del otro entonces Krishnamurti un iniciado de cuarta iniciación de un cáncer de páncreas y padecía y sufría y le dolía la cabeza estaba impregnándose de algo cuando alguien aprende una cosa no digo aprender a quitar un síntoma sino de la naturaleza de lo que pasa en su nivel de influencia y en su radio de influencia enseña eso entonces un maestro es el que da señales a partir de lo que logra liberar comprender abrazar como alma que ha reunido en sí y en su esencia la vivencia de alma humana entonces esto para empezar contándoles esta parte de nuestra historia porque es de todos también sé que ha habido algunas personas en este periodo y en este momento todavía no con picos tan altos vivimos esa descarga de protones del sol ¿qué es eso? yo digo y se burla un poquito de mi mi hija Elena cuando yo digo eso es maná del cielo que a veces nos resbalamos en él pero esto todo que está sucediendo que está dando a luz el sol en su proceso de muerte porque desde que nacemos nos estamos muriendo entregándolo todo el sol como sol en su muerte libera lo que nutre otras vidas igual que una supernova cuando explota se muere y nacen mundos entonces de la misma manera esto que se libera en las tormentas magnéticas solares ya es de todos de el universo del sol y nutre a las criaturas porque sucede que lo que aparentemente es natural nos hace daño nos hace daño físicamente porque la resonancia es muy grande o entramos en acople con una resonancia y una frecuencia alta sin que todavía en la naturaleza física etérica estemos listos para ser completados por ese ese lenguaje esas vocales esas consonantes esos códigos esas escrituras sagradas que se están precipitando como lo que reconocemos es el aliento de Dios bomba de protones póngalo como quiera pero es una relación entre la partícula y la onda el estado de ser que permanece otras personas también han tenido situaciones alrededor por lo menos otras dos o tres personas que si yo digo alrededor cercano no hay tantísimas personas como para decir el 10% puede ser significativo entonces es estar atento no a que no sucedan cosas o que las cosas no sean como pueden ser o como son sino como las vivimos tener esa disposición entonces por eso hoy día bueno pero bueno me saludo y estoy como muy anecdótica y no he saludado a mi gente a Johnny a Julieta a Gloria Patricia a Elena a Liliana a Clara a Luzanes la Múnera a Luz Lucy Guti Lucía a Maki a Wendy a Francia a Elena Restrepo a Beatriz a Sara a Marta Cecilia y a Dora Consuelo Rosso en México que se llama INSER tantos que entramos a este mundo teniendo una necesidad de completar de completarnos para ser parte consciente disfrutando saboreando la unidad entonces sanarnos ¿qué es la sanación? vamos a hablar ¿qué es la sanación? la vez pasada hablábamos de la sanación como camino versus la enfermedad como camino o versus el camino del éxito o versus el camino de alguna o cualquiera cosa finalmente lo que está sucediendo es la realización del alma humana en cada uno a la manera de ser de cada cual entonces la sanación no es la supresión de un síntoma eso lo podemos llamar seguro del dolor de cabeza porque dejó de comer azúcar cierto es correcto pero eso no necesariamente habla de una relación de el ser con su instrumento el ser que somos es el alma que tiene un instrumento entonces el camino de la sanación es el camino de la realización del alma de cada uno a través de su instrumento para llegar a constituir este organismo que se llama el cuerpo místico de la humanidad en ese sentido entonces sanarse implica un proceso que como lo hemos dicho en el aprendiz del alma debe reunir el camino de arriba a abajo que es el de los místicos con el camino de abajo arriba que es el de el hombre común que le pasa la vida le sucede a la vida como le puede suceder procura que no le pasen cosas malas procura sacar ventaja procura resistirse a lo que es indeseable procura la satisfacción de su sentido hasta que se cayó la varita que me sostenía una cosa que puede caerse también una toalla no importa hasta que llega a ser el discípulo de el alma entonces no es un proceso en sí que podamos juzgarlo bueno o malo fácil o difícil es el proceso de completarse a sí mismo para realizar el alma es empezar a afinar este instrumento alinear los chakras el cuerpo físico el cuerpo emocional el cuerpo mental ese es el vehículo y para qué el vehículo es para recorrer un camino y la sanación o sea quitar lo que me impide caminar ese camino hacia la unidad es el proceso entonces en ese proceso hay entrenamientos necesarios y cuando el entrenamiento nos cuesta un poco decimos es difícil y cuando el entrenamiento nos complace decimos es fácil y desde el punto de vista de arriba para abajo lo difícil es bueno sin que sea masoquismo y lo fácil es un poco pernicioso y maligno porque la sanación es ese proceso de disuelve coagula calcina purifica destila sacar lo esencial y con frecuencia la coraza impide que esa esencia se ponga en evidencia no para ser lindos importantes ni nada sino para que pueda estar en relación y el alma pueda tomar el mando del instrumento no que seamos como el pinocho articulado por un arquetipo papá de peto la costumbre lo que ha pasado la memoria lo viejo sino que sea la conciencia el hada turquesa que es el alma la que tome las riendas para poder llevar aproximar llevar esta pequeña esfera a la relación con las otras que constituyen ese cuerpo místico entonces cuando hablamos de sanación no hablamos de quitar un malestar que incomoda a la personalidad que incomoda el cuerpo físico que incomoda el cuerpo emocional que incomoda el cuerpo mental sino lo que impide e incomoda al alma tomar las riendas y de hecho en ese sentido la enfermedad es lo que señala la dificultad para que el alma tome las riendas entonces se habla de que la enfermedad es la fricción que se produce cuando hay resistencia quiere decir cuando han fallado la vulnerabilidad la humildad y la flexibilidad y no resistimos no sobre identificamos con lo deseable o lo indeseable nos identificamos con lo deseable o lo indeseable porque el vehículo cuerpo físico emocional mental tiene limitaciones y las capas llamémoslo así de la realidad que vamos adoptando se vuelven lastres que nos impiden el viaje a donde cada instante no es en otro momento ni en otro lugar sino cada instante a ese estado de relación consciente como parte con la totalidad sanación entonces no es algo que alguien pueda hacer por uno a pesar de uno sino algo que nos sucede cuando suscitamos esos estados esa comprensión del otro se habla de la sanación de primero segundo tercero cuarto quinto sexto y séptimo rayos como hablábamos la vez pasada hablábamos de este principio del segundo rayo que es el amor sabiduría como el eje sobre el cual todos los otros aspectos la voluntad la economía la ciencia el arte la religión la tecnología pueden trabajar porque es lo que garantiza ese estado de relación de amor entendido como estado de común unidad entonces cuando hablamos de escuela de sanación hablamos de esa escuela de segundo rayo en la cual aprendemos la naturaleza de la sanación necesaria primero en cada uno que tenemos que considerar no es hacer porque se trata muchas veces de no hacer porque en el hacer seguimos la inercia de lo que hemos hecho siempre o de manera distinta queremos lo mismo o tenemos una hiperactividad y una búsqueda constante de satisfacción de ese algo que es la completitud del ser cuando los dos caminos se juntan sin el camino de abajo el de arriba está cojo no tiene llantas no tiene estructura para poder caminar ese camino entonces la espiritualidad y la sanación tienen todo que ver con la realización de la experiencia del ser humano en su mundo en su cotidianidad si no hay un desafío que nos llame a expandir este centro egoísta para encontrar lo humano para encontrar la vida en todos no hay sanación puede haber bienestar entonces hablamos de la sanación como el proceso consciente no aparte de los otros por lo que implica la conciencia de lo humano es en profunda relación con los otros podemos llegar a ser libres de realizar nuestra alma que se realice nuestra alma en este instrumento varias veces lo hemos sugerido que haría si fuera el alma y el alma está ayudada por las creencias que muchas veces son prejuicios y son muy limitantes otras veces son creencias de verdad de lo que consideramos verdadero bueno justo y en la medida en la que podamos seguir esa línea de no una creencia como una obediencia algo a alguien que han dado pistas y correctas sino a la posibilidad que tengo en este momento no algún día sino en este momento de realizar un acto de unión de conciencia de manera de ser en el estar sin que se pierda la manera de ser empieza a producirse la sanación y no quiere decir que no haya dificultades que las hay sino que soy libre en todo instante y en todo momento de estar presente de corazón porque es aquí en el corazón donde se reúnen estos dos caminos el de la existencia que procura el placer el éxito la asertividad el empoderamiento todas estas cosas que son correctas pero insuficientes así como digo que la espiritualidad esta coja sino vive la experiencia que corresponde responsablemente de acuerdo a la bondad que la vida le ha dado para compartirla y multiplicarla con los demás de la misma manera puedo decir que esta prisionera el alma cuando solo se trata de vivir como si fuéramos cosa que nace crece se reproduce tiene éxito es feliz infeliz y muere si empezamos a considerar la sanación no como una cosa que sucede por un artilugio o por una intervención sino como una disposición a la realización del ser espiritual que somos lo podemos llamar alma simplemente llamémoslo el ser espiritual que somos como si fuéramos los portadores de lo que el mundo necesita ahora aquí así donde estamos podemos barrer trapear limpiar los mocos guardar silencio abrazar no abrazar soltar abrir abrir la puerta dejar que el otro se vaya permitir que vuelva todas esas cosas la diferencia no es la cosa que hacemos sino como lo hacemos la sanación es el acto de comunión en cada respiración del adentro con el afuera del adentro en el que están el arriba y el abajo el antes y el después el yin y el yang el masculino y el femenino entonces aquí tenemos esa cruz que es de múltiples brazos como les decía la vez pasada el corazón es el fulcro es el punto de apoyo de todas las realidades las del origen las del destino las de los tatarabuelos las de los tataranietos o los tatarahechos que tengamos como hijos de nuestra propia obra las del saber y el no saber en el se sopesa todo en esa fulcro de la balanza como les digo de múltiples brazos no son solamente dos ni cuatro sugería doce como un ejercicio de relación con lo que conocemos del doce los doce sentidos las doce constelaciones los doce discípulos las doce puertas de la jerusalén sagrada pónganle las que quieran todo 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 se reúne aquí en este punto entonces cuando hablamos en chikun yo digo hablamos como si supiera de chikun yo he hecho la iniciación en algunas cosas pero misifu es el que sabe de eso cuando hablamos de la sonrisa del corazón estamos hablando de eso y cuando hablamos de que la manera de lograr la unión más simple es consentir llevar al corazón lo que el corazón más aprecia no es ambiciona es aprecia lo que nos merece cariño esa palabra es muy bonita y muy sencilla entonces cuando empezamos a vivir sensatamente la vida más que con todas las filosofías las taoístas las hinduistas las de la metafísica moderna o las del tibetano o las de san germano cualquiera eso es muy bonito y trae luces pero la verdad 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 está en el cariño con el que tú puedas vivir cada instante de la vida que te estorba para sentir aprecio y cariño en este momento no por lo que te imagines que te vas a encontrar después sino ahora ahora por tus manitos por tus ojos por tu calor por las raíces por todo lo que se le va por las nubes por el sol entrañable ahí empieza un proceso que es un proceso de sanación que no es otra cosa que la libertad para hacer este como los como los lejos imán atractor de lo que encaja para que la bondad de la vida haga la diferencia y construya el camino de la esperanza que es la sanación como camino a la unidad tenemos entonces que en el cuerpo físico necesitamos sanación de dónde puede provenir la sanación para el cuerpo físico en el cuerpo emocional necesitamos sanación de dónde puede provenir será distinto en el cuerpo mental necesitamos sanación camino para que esta completitud suceda y surja entonces digamos que la sanación es esta aproximación en cada etapa de la vida porque no es que nazcamos nacemos como almas en un cuerpo y en unas condiciones que van adquiriendo identificaciones de acuerdo a esta necesidad de realización y expansión de la conciencia como alma humana en una cultura y en una civilización para aprender deliberadamente por nuestra propia conciencia o inconsciencia que es acto de voluntad es acto de voluntad no elegir conscientemente esa es la voluntad floja sí pero esa es entonces de dónde puede provenir esta sanación si nosotros somos como principio humano alma humana una minúscula expresión de eso pues puede venir de nuestra minúscula expresión como alma invoco mi alma pero es que cuando estoy en el alma me doy cuenta que es como cuando yo analizo con microscopio una célula de este pedacito de pellejito y miro y me doy cuenta que es que está integrado todo un cuerpo de la misma manera cuando de verdad nos concebimos como alma viene de la conciencia grupal entonces la sanación que necesitamos no sucede separadamente de la sanación de mi prójimo de mi próximo del otro del otro de la tierra de los animales de las plantas entonces nos damos cuenta que la sanación es un estado de relación armónica físico emocional mental con el alma del mundo que tenemos que ocuparnos de nuestra partecita pero yo no digo es que primero tengo que estar bien yo sí por lo menos ser consciente de un yo y ese yo es como el otro yo como el otro yo y como el otro yo hasta que nos damos cuenta que estos yo están en un cuerpo vivo que es este planeta en un sistema de relaciones y cuando empezamos a tener de verdad cariño podemos tener también compasión y cuando eso sucede servimos y cuando servimos empieza de verdad la sanación de adentro hacia afuera pero no porque me quede cuidándome tan lindo yo sino porque es mucha más la abundancia de bondad que hay en todo este planeta que la que quepa en mí mismo con respecto de mí mismo cuando me ocupo del otro del otro cuanta más vida quepa en mi corazón más estado de unidad es posible por lo tanto el causte abundante del río arrastra las pequeñas miserias estar para la vida estar para la vida con cariño con la mejor disposición y para eso se requiere vulnerabilidad humildad flexibilidad y ahora le vamos a sumar mucho cariño ahí entonces empezamos el proceso de sanación y vamos entonces a ir paso a paso considerando esto en lo que en el taller del 3 al 5 vamos a trabajar intentando hacer poner en evidencia el efecto que tiene el proceso de sanación y la sanación como camino en nuestro cuerpo físico el emocional es tan fluctuante que en el curso podemos estar muy bien y después no de otra manera nos caemos de cabezas al estanque o por el otro polo de traseros para el estanque y el previo lo vamos a hacer lo vamos a anunciar por todas estas cosas pues que nos han pasado y que han requerido la atención diligente y con cariño a este instrumento para poder seguir siendo cómplices de la vida hemos corrido las fechas pero bueno los esperamos resonando allí donde estén no solamente interesados sino implicados porque también nos humildamos y decimos es que si no tenemos como sostener no podemos compartir será como puede ser pero también nos hacen falta cerquita no a 5000 o 10.000 kilómetros o 3 donde puedan estar sino junticos del 3 al 5 de mayo el taller previo lo vamos a hacer no vamos a hacer dos talleres sino que vamos a hacer un solo taller previo para sensibilizar a todo esto a lo cual ya estamos sensibilizando de alguna manera y si cabe en la vida pues ya empezaron el taller les contamos cuando lo vamos a hacer posiblemente un mes antes una o dos semanas después de Semana Santa estaremos en conexión por ahora entonces de nuevo muchas gracias a todos por haber acompañado por estar presentes y por estar dispuestos a emprender esta aventura a la cual hemos llegado como aprendices del alma unir el camino de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en el corazón activar ese fulcro del corazón activar y despertar el cariño y construir juntos estos pilares de la escuela de sanación que como les decía no es una teoría más sino es un proceso de conexión con la verdad que puede ser pálida para cada cual tres o 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz